De Latina al León Bienvenidos a esta edición especial Feliz Día de la Independencia de los Estados Unidos y como lo prometimos teníamos preparado este programa especial para todos ustedes donde vamos a tener un panel de inmigrantes, mujeres, trabajadoras, hispanas y también estudiantes para hablar un poco sobre el significado real de independencia en los inmigrantes en los Estados Unidos hoy en día. También vamos a abrir la cocina porque estará el chef Eddie Garza para enseñarnos unos tacos al pastor muy diferentes al que estamos acostumbrados a saborear y vamos a cerrar también con una emotiva entonación en un saxofón gracias a una saxofonista cubana. Pero por el momento es hora de darle inicio a este programa especial y vamos a comenzar con el tema pues migratorio porque el gobierno refuerza sus políticas anti-inmigrantes, separa a familias y criminaliza a los indocumentados, a todos aquellos que llegan ilegalmente a la frontera, pero no frena el tráfico de indocumentados quienes buscan nuevas rutas más remotas y peligrosas en su intento por alcanzar su sueño americano. Esta es la segunda parte de este trabajo especial en la frontera donde vamos a ver también qué hacen organizaciones para ayudar a las familias de inmigrantes. Es la voz de la comunidad en El Paso, Texas, que exige justicia. ¡No, escucha, estamos en la lucha! El número de niños que han sido separados de sus padres se cuentan por miles en un lapso de más de dos meses. Docenas de separaciones diarias, varios de ellos bebés de meses de edad. Pues la verdad fue muy doloroso porque ella me gritaba que no la dejaron. Es la consecuencia de la implementación de la polémica política del gobierno Cero Tolerancia, una iniciativa disuasiva del gobierno contra la inmigración ilegal, cuya consigna es la persecución criminal para todas aquellas personas que crucen sin documentos la frontera e incluye la separación de familias. Los menores pasan bajo custodia del Departamento de Salud y Servicios Humanos. La falta de planeación llevó a la saturación de los albergues, por lo que el gobierno se dio obligado a improvisar campamentos de alojamiento como tornillo en el desierto de Chihuahua, en el Paso, Texas, el cual alberga cientos de menores de edad. ¿Qué va a pasar? Ahorita los papás están en detención, esperando ir enfrente de un juez, y los niños están detenidos en otro lugar. ¿Cómo vamos a reunir a las familias que ya están separadas? Además, se registra un incremento en el número de solicitudes de refugio o asilo político, pero bajo criterios más limitados. Ahora, los que están tratando de pasar a los Estados Unidos, haciéndolo legalmente, yendo por el Port of Entry y pidiendo asilo, los andan rechazando. Eso no es legal. La ley obliga a inmigración de recibir y procesar cualquier individuo, cualquier familia que llega diciendo, yo vengo huyendo, yo tengo miedo. Organizaciones humanitarias como la Casa Refugio Anunciación, les brindan a inmigrantes el apoyo para solicitar asilo y asesoría legal. Como en el caso de Angélica, una abuela a quien le otorgaron asilo en la frontera, pero autoridades migratorias la separaron de su nieta de tres años de edad. No me la dejaron venir porque dice que necesita la mamá, necesita su mamá. Escenas cada vez más frecuentes que reflejan el resultado de las políticas anti-inmigrantes de la administración Trump, la disgregación de miles de familias que huyen de la violencia, de la pobreza y que solo aspiran a tener una segunda oportunidad de vivir con dignidad. Y esa es una conclusión que realmente muchos se preguntan en Estados Unidos hoy en día sobre todo. Y ahora vamos a hablar sobre lo que es el Día de la Independencia, donde por lo general se celebra bajo temperaturas cálidas, pero realmente la ola de calor ha estado golpeando muy duro, no solo a Estados Unidos, sino también a Canadá. Incluso en la ciudad de Montreal ya se reportaron seis muertes por esta ola de calor. Vamos a repasar un poco lo que serán entonces las mínimas para mañana, o sea, lo que es la madrugada en Minneapolis 71 grados, en Kansas City 77 promedio aproximadamente, en la ciudad de Formaier 72 grados. Recordemos la mínima de lo que será la madrugada de mañana jueves. Ahora vamos a ver las máximas conforme avanza el día jueves. Las temperaturas escalan para encaramarse, subirse a los 90 grados, 93 en Minneapolis, 93 en Kansas City, 97 en Dallas, 91 en Formaier. Queremos recordarles que el tema del calor es algo serio en los Estados Unidos. Según el Centro para el Control y Prevención de las Enfermedades, unas 600 muertes ocurren cada año, producto de las altas temperaturas en los Estados Unidos. es la causa de muerte más grande de acuerdo al clima en los Estados Unidos. Así que no es un juego el tema de las altas temperaturas, hay que hidratarse muy bien y en los feriados del Día de la Independencia solemos tener temperaturas muy altas. Así que bueno, nosotros nos vamos a la pausa, la primera en esta edición especial. Y al volver venimos con un panel nutrido de mujeres hispanas, emprendedoras para hablar sobre el verdadero significado de independencia en una fecha como esta para los inmigrantes. Y también vamos a tener tacos al pastor. No se muevan, que venimos con más.